Dime, Emine, ¿a qué vienes? Escúchame, sé que estás molesta conmigo. Diré algo y me iré, ¿está bien? Di lo que quieras, Emine. Durdane, todos hablan de Elvan. Es tu hija y es también mi sobrino. Ya sabemos cómo eres, Emine, y que Fatma también es así. ¿Qué puedo hacer entonces? Ya conoces a Ismael, ¿cómo puedo objetarle algo? Al grano, Emine, ¿qué quieres decir? Pues mira, Elvan vive con Feiyá sin estar casada. Lo sabes, ¿verdad? Todos hablan de eso. Debemos solucionarlo pronto. Mamá. Cariño. Bienvenida. Gracias, hija. ¿Cómo has estado? Estoy bien, mamá. Hola, Isa. Hola. Te estuve extrañando mucho y quise venir con mi mamá. También extrañé mucho a mi apuesto, hermano. Siéntense aquí, les traeré un poco de té. No, hija, no hace falta. Nos iremos pronto. Ven, tengo que hablar contigo. Elvan, ¿cuánto tiempo más vas a vivir en esta casa? Descuida, mamá. No será por mucho. Ya tengo empleo. Ahorraré algo de dinero y me iré de aquí. ¿Y a dónde irás, hija? ¿Crees que te dejarán en paz cuando te vayas? Todos seguirán hablando de ti. Mira, yo digo que... ¿por qué no te casas con Feiyá? Si los casa primero un imam y luego lo hacen por vía legal, tal vez así terminen las habladurías. ¿Sabes, hija? Los vecinos ya no nos quieren hablar. Escucha. Incluso si hago lo que dices, la gente hablará. Ah, hija mía. Si te casas, la gente olvidará todo esto después de que pase un tiempo. Feiyá se está muy arrepentido. De no ser así, no te habría recibido en su casa. Que Allah se apiade de él. ¡Chao! ¿Pensaste en lo que te dijo tu madre? Tienes razón. No te dejarán en paz. Ni a ti ni a mí. Casémonos de nuevo. Está bien. Esta vez todo será diferente. Te lo prometo. Si lo que quieres es irte de aquí, podemos comenzar en otro lugar. No lo haré por mí, sino por mi familia. Quiero que la gente los deje tranquilos. No será un matrimonio real, ¿lo tienes claro? Solo aparentaremos. Entenderé si no aceptas. Todo será como tú quieras. Sé que un día podré ganarme tu confianza. Y voy a esperar ese día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!